¿Cree que cambie la cónsul? Porque además este viaje VIP se da en medio de unos audios que se filtraron hace una o dos semanas, ya no me acuerdo. Sí, este sí. ¿Dónde sugiere que hay un aislamiento laboral? Hay que tener cuidado y decir también que se trata de una mujer que nosotros le tenemos respeto, la señora cónsul, Isabel Arvid. Por eso se le nombró, porque es una mujer que ha hecho periodismo desde hace muchos años y ha hecho un periodismo polémico y ha padecido también de persecución y del poder. Y a eso se debió básicamente el que se le haya nombrado para ser cónsul. Es una reivindicación a su labor. Bueno, puede ser muy polémico lo que estoy planteando, pero nosotros protegemos a los perseguidos, los perseguidos. Fíjense cómo son los cosas. Oiga, presidente, pero entiendo que esté protegida, se entiende lo que está diciendo, pero aún así no tendría que decirle que se ajuste. Porque si el presidente puede, pues cualquier funcionario puede. Todos tenemos que ir mejorando, todos, todos, todos. Y lo que antes se veía como normal, ya no, es así. Entonces tenemos que ir cambiando. Pero es un proceso, somos seres humanos, siempre he dicho. Que lo perfecto, pues tiene que ver con la naturaleza, con el creador. Los seres humanos no somos perfectos, pero tenemos todos la posibilidad de enmendar nuestros errores, de corregir. Y creo yo en el ser humano y creo en su capacidad para ser cada vez mejor. Hay gente que en un periodo de su vida actúa muy mal, con malos sentimientos, con malos actos para con sus semejantes. Y luego cambian y se vuelven gentes humanas, consecuentes, fraternas. Así es la vida. Lo más fácil es señalar, juzgar. Pero hay que esperarnos. ¿Saben cuándo es el juicio último? Cuando uno deja de existir.